Hola, muy buenas a todos. Quien les habla es Cheo Martínez y les damos las gracias por ver nuestro programa semanal de HiStudio Social Network. Y como siempre, vamos a estar hablando del tema que más nos apasiona, que son los talentos. ¡Suscríbete al canal! Buscando en las redes y buscando contenido por internet, hemos encontrado a un actor, escritor, bueno, que nos los comente el mismo. Este humilde director, actor, guionista, productor, cantante, solo quiere llevar alegría a vuestros corazones. Pues sí, estamos hablando de Santiago Segura. Santiago Segura es el creador de las películas de Torrente, donde ha hecho de actor, director, productor y guionista. Torrente es una película no acta para niños, no es un contenido para adultos, pero no es acta para niños. Torrente nos cuenta una trama de un policía corrupto que rompe todos los esquemas de lo que es en realidad un policía. ¿Dónde eres? De Viano de Pueblo, señor. Ah, bien. Buena tierra mancheca. Bueno chorizo. Buena morcilla. Pero y si Viana queda ahí en Galicia, señor. Claro, pregado. Sí, ya lo sé. Si la paga si estaba atento. Santiago Segura comienza en el mundo del espectáculo como doblador. Doblador son aquellas personas que dicen frases en las películas, son personas que no aparecen en ningún sitio, pero que su voz se puede escuchar. También los dobladores son aquellas voces que escuchamos en los dibujos animados que le dan vida a ese personaje, que nos hacen ver de que ese personaje existe. Ese personaje nos puede hacer llorar, reír, nos puede hacer sentir muchas emociones. Santiago, una vez trabajado en la película de Torrente, quiso trabajar en la producción de Ratatouille como doblador. Y este fue su anécdota. Bueno, eso es buenísimo. ¿Qué pasó? O sea, yo, es que Ratatouille, yo, toda mi vida me ha gustado la historia esa de superación. Una rata que quiere ser chef. Es como uno de Carabanchel que quiere ser estrella de cine. Me parecía un poco mi vida. Claro. Y digo, quiero ser el de Ratatouille. Me había enterado que se hacía la película y fui a Disney. Y en Disney me dijeron, bueno, pero es que, ¿sabes que esto lo deciden en Estados Unidos? O sea, que, digo, bueno, pues hacerme un casting y le mandéis la voz ahí. Nah, pero ¿para qué? Digo, que siempre, por favor, insistí, ¿no? Entonces me hicieron la prueba y a las dos semanas, oye, que han dicho en Estados Unidos que no. Que es que, que sí, que está muy bien, pero que no, la voz no se parece. Y yo, como soy así muy, que le doy vueltas a las cosas, llamé a mi amigo, a Guillermo del Toro. Digo, amiguité, ¿tú no conocías al director de Ratatouille? ¿A Brad Bird? Sí, gordo, claro, lo conozco. Digo, ¿por qué no le preguntas? ¿Por qué no me han cogido a mí? Era una voz española, no sé qué. Le cuento y me dice, gordo, no le digas nada a nadie. Pero me dijo el tipo que esa voz, dijeron, es que es un tipo que hace un personaje muy desagradable y entonces no queremos que lo relacionen en una película para niños. Sí, señores, Santiago Segura fue excluido de ser doblador de Ratatouille por haber creado contenido no actos paralíneos. También nos comenta en una entrevista con el presentador Pablo Motos en su programa El Hormiguero de que las personas que se encuentran detrás de las cámaras, no todas, pero muchas, su trabajo no es reconocido. ¿Podemos mirar lo que nos dice? Porque sabes que los celebrities cobran más. Claro, no cobran como un doblador, sino cobran como un doblador y luego ir al hormiguero, por ejemplo. Porque, o sea, los dobladores habitualmente no vienen al hormiguero porque no los conoce nadie. O sea, que son grandes profesionales. No, no, es que lo de celebrity es muy importante. Fíjense también que haces referencia a los camarógrafos. Sí, hombre, la verdad es que es una ventaja. ¿Tú crees que alguien, ese cámara, ha venido más de 16 veces? ¿Hombre, el ve? ¿Qué es lo que tiene en este? Está el pobre hombre ahí, aquí, diciendo... ¿Sabes lo que te van a dar? Un churrasco, que lo estoy oliendo aquí. Si te portas bien, te toca incluso con panceta, pero un poco más. Por eso en Haya Studio queremos hacer que ese talento que se ve como oculto dentro de las producciones pueda ser visto por muchos y pueda ser contratado por otras personas. Con Haya Studio, cada vez que participes dentro de una producción, que seas un doblador o tengas un papel que para muchos no sea importante, pues vas a aparecer en todos los créditos de la producción que realices. Pero fíjense bien que en Haya Studio ya no somos los únicos que estamos creando este tipo de espacios para las personas que no se reconoce el trabajo, sino que Disney y Pixar ya están creando contenido para incluir a todas las personas y que su trabajo sea mejor visto. Y ahora mismo vamos a ver un contenido de Anthony González, el doblador de Coco. Sí, bueno, me emocioné mucho y lo único que pude hacer fue agradecerle a Dios porque estar en una película de Disney y Pixar es muy grande. Y yo crecí viendo estas películas y nunca me imaginé que iba a estar en una a esta edad. Anthony González es un niño que a sus 13 años fue el doblador de la película Coco. Pero no tan solo fue el doblador, sino que todas sus expresiones faciales fueron tomadas para la creación de la producción de la película. Sí, bueno, cuando yo hice el recording para Miguel, ellos no me dijeron, pero estaban recording mis movimientos y mis pasiones especiales, y me dijeron que usaron eso en Miguel. ¿Expresiones faciales? Expresiones faciales. Queda mejor porque eso es como medio Spanglish que lo metiste ahí. Y bueno, me dijeron que usaron eso en Miguel y cuando me enteré de eso no lo pude creer. Coco fue estrenada en febrero del año 2017 y tuvo una aceptación del 94%. Un éxito total. Aquí con este niño podemos aprender de que cuando desarrollamos un talento con pasión, todo lo demás pasa a segundo plano. Así que anímate a participar dentro de Haya Studio para que tu trabajo sea reconocido y nosotros poder ayudar a impulsar todo tu talento. Para reconocer el trabajo realizado por el elenco que te acompañó en tu producción, indícanos en estas casillas sus nombres y correos electrónicos. Puedes incluir productores, guionistas, actores, músicos o colaboradores. Aquí decides con quién deseas compartir tu agradecimiento. Si ya es un usuario de nuestro portal, se sorprenderá gratamente al recibir una notificación mencionándole que forma parte de tu proyecto audiovisual. Y si aún no está registrado, recibirá una invitación para ingresar a esta comunidad de talentos. Participa en Haya Studio.es y disfruta sus grandes ventajas. No olvides que vamos a tener entrevista y tú puedes ser uno de los entrevistados escribiéndonos a talentos arroa highstudio.es No dejes escapar la oportunidad de poder mostrar tu talento en Haya Studio. Así que si te ha gustado este contenido, dale a me gusta, dale a la campanita para recibir las notificaciones y no te olvides de escribir un comentario para poder seguir creando contenido para todos vosotros. Se despide sin más, Cheo Martínez.